Ahora realizaremos la melodía 2 sin antes corregir esta parte, clic derecho piano roll y modificamos una nota hacia arriba Veamos como suena Ahora vamos a agregar otro instrumento musical Vamos a seleccionar el citrus sintetizador y vamos a seleccionar en preset seleccionamos en la parte de arpa seleccionamos cubo Una vez que tengamos cubo vamos a agregar el patrón hacia 3 para poder tener en el playlist con clic derecho la melodía 2 Enter y una vez que tengamos sello vamos a adicionar acá una batería y para probar en melodía 2 Adicionamos a 8 como ya habíamos visto y ahora simplemente utilizar esta parte Clic derecho piano roll que esté seleccionado en patrón para poder ir probando Entre las notas C4 y C5 vamos a crear el instrumento musical En este caso se escucha bien A ver Entonces llevamos hasta por acá Si está en línea podemos darle valores enteros Acá retrocedemos a 0 Ahora si Veamos a ver en esta parte Y vamos agregando Pero antes vamos a agregar un poco más de volumen Acá A ver Seguimos agregando De esta forma Si se dan cuenta Está blanca en esta parte Y luego en C5 También blanca y negra Lo que vamos a realizar a continuación Es la modificación de esta parte Es decir Seleccionamos todo Y con el lápiz disminuimos el tamaño Y luego copiamos Pasamos al siguiente patrón Para poder pegarlo Y hacer la variación correspondiente Como no nos deja de menor tamaño Vamos a darle medio step Incluso hasta un cuarto Así Ahora copiamos En el siguiente Seleccionamos Y pegamos Y adicionamos En línea Vamos a agregar Mucha pegada A ver Le agregamos Más precisión Y más entonación Y una vez tenemos ello Lo que podemos realizar Es Seleccionar O colocar los nombres Melodía 2 Copi 1 Ponemos Guión 1 Y acá Igual Guión 2 A ver Vamos a Tratar de Unirlo Borramos Esta parte ¡Gracias! De esta forma se dan cuenta ya tenemos creada la canción completa con los instrumentos podemos iniciar de vuelta para que puedan escuchar la canción completa Acá entra con más fuerza y luego retorna uno puede darle con clic derecho para que retorne hasta esta parte y entonces tenemos nuestra canción terminada en el estilo de reggaetón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!